Juan, ¿qué coches? ¿o qué hagas ahí? ¡Nomás es uno! Bueno, sí Es uno y la feria ¿Quién quite la pegue? ¿Pero está en el techo o no? Si Si no está en el techo, está en la escalera ¡Está ahí! ¿Está en el otro, güey? No, está en ese, güey Ahí está, ahí está, ahí está Agarra arma No, eso no, la otra No, la otra, güey, la otra machica ¡Ya, ya, ya! ¡Baja ahí por las escaleras! ¡Aquíete! Debe estar abajo, güey Hace que brinco el puñeta ese animal ¡Míralo! ¡Uy! ¡So, cabrón! ¡Mata! ¡Muévete! Plaquete, plaquete, vete para arriba Arriba, arriba ¡Vine de arriba! ¡Vine de arriba! ¡Vine de arriba! ¡Apunta! ¡Ve hacia arriba, güey! ¡Apunta! ¡Así apunta, güey! ¡Bien! ¡Fraqueate! 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 a pero voy a grabar tres segundos porque fue histórico fue histórico histórico si wey no necesitas apretarte wey no necesitas esperarte